Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad nos encontramos nuevamente para hablar del número 61 de la revista Consultor Agropecuario. Recordemos que la revista tiene la sección Contabilidad, Impuestos, Panorama, Gestión, Régimen de Información, Societario, Laboral. Así que les compartiré algunos de los artículos que forman parte de esta edición. En materia de emergencia agropecuaria que sigue atravesando nuestro país, las doctoras Carvajal y de Martino nos acercan un artículo con la normativa reciente. También el colega Serra nos va a hablar de los acopios y de la aplicación del artículo 11 de convenio multilateral, donde deja en evidencia el conflicto existente en la actividad de intermediación de los acopios y la evaluación en el convenio. Y nos demuestra distintas posturas para la resolución de este problema. También en temas de actualidad, a partir del 2 de junio, entró en vigencia la utilización plena, obligatoria, de la carta de porte electrónica para derivados granarios para los 36 productos que enumera la norma. Es por ello que los doctores Montero y Aranguren nos acercan una colaboración para tener los puntos más importantes en cuenta. En cuanto al programa Incremento Exportador, si bien la edición tercera del dólar soja finalizó el 31 de mayo, sigue vigente para economías regionales hasta el 31 de agosto. Les acerco una colaboración para que tengan toda la normativa aplicable a este tema. Los doctores Facciano y Sarnari van a tratar la aplicación del dólar soja para el pago de los arrendamientos rurales, que sabemos que ustedes tienen muchas dudas acerca de estos temas. Como siempre, el doctor Vidal Quera, con la última jurisprudencia en materia agropecuaria. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que lo disfruten. Hasta luego. ¡Gracias!